Hola chicos, bienvenidos una vez más, espero que estén súper bien Como pudieron ver, cargo la misma ropa, el mismo maquillaje que el último video que estuvieron viendo el domingo Y es que estoy grabando este videito el mismo día Y solamente paso por acá para agradecerles Porque ya somos 250.000 suscriptores o más para cuando ustedes ya vean esta Y estoy muy agradecida, gracias por suscribirse, gracias por apoyarme Gracias por formar parte de mí Nunca pensé que podría llegar a donde estoy ahorita Y todo esto se lo debo solamente a ustedes Que cada día me motivan más para seguir adelante, para seguir grabándoles videitos La verdad es que esto es como un sueño para mí Me siento y me acuerdo cuando apenas empecé a hacer videitos Tenía apenas 5.000 o que tenía apenas 10.000 Y eso para mí era wow Ver esta cantidad de número ahorita es como que wow No lo puedo creer Estoy muy agradecida Creo que en este video lo único que voy a decir es gracias Muchísimas gracias por todo el amor, por todo el apoyo Ustedes son lo máximo Así que de agradecimiento sé que les dije que al llegar a los 250.000 suscriptores Iba a hacer un sorteo Así que el día de hoy vamos a estar haciendo un sorteo En donde 5 personitas se van a poder llevar un premio De muchos maquillajes que les voy a estar haciendo llegar Por lo menos aquí ya lo tengo como hecho Todas las personitas por lo menos se van a llevar un bolsito con maquillaje Y todo eso por lo menos aquí tengo esta cangurera de NYX Con mucho maquillaje en la partecita de adentro Tenemos por acá una paleta de sombras Tenemos, déjenme mostrarles rapidito Tenemos lipstick de The Balm Tenemos lipstick de Covergirl Tenemos un bronceador de Wet n Wild Tenemos por acá, no lo quiero sacar todo porque después me cuesta meterlo otra vez Tenemos por acá un lápiz de cejas de Benefit Tenemos una paleta de iluminadores de Becca Por supuesto esta paleta de Morphe Así que una de las ganadoras se va a llevar esto También por acá tengo este bolsito que es de Urban Decay Lleno también como pueden ver de maquillaje Tenemos Fixie, Benefit, Buxom, Wet n Wild, Covergirl Tenemos un montón de cositas Aquí también, no lo puedo cerrar ahorita Y también tenemos este bolsito que es una cámara Que la verdad me encantó, es perfecto Que por cierto también obviamente tiene muchísimo maquillaje aquí adentro Y estos son algunos de los premios que se van a poder llevar Como les digo va a haber 5 ganadores en donde cada uno se va a llevar uno de estos premios Y el sorteo va a ser internacional No importa en donde estés, puedes estar en la China y puedes participar en este sorteo Yo te voy a estar haciendo llegar esta cajita a donde quiera que estés Y para participar en este sorteo es sumamente fácil chicos Yo soy de esas personitas que no me gusta que estén haciendo mil pasos para poder participar en mi sorteo Solamente tienen que estar suscritos en mi canal principal que es este Y en mi canal de vlogs Les voy a dejar el enlace aquí para que le den un click y vayan y se suscriban También les dejo la información abajita en la cajita de información de los pasos que tienen que seguir Y lo segundo que tienen que hacer es dejarme un comentario en este videíto Diciéndome desde cuándo me ves y desde dónde me ves Y eso es todo chicos Así que participen chicos, es sumamente fácil Pero bueno chicos, esto es todo por hoy Gracias nuevamente, muchísimas gracias Los quiero un montón Solamente pasaba por acá para agradecerles Y por supuesto darles un regalito de agradecimiento Les mando un beso gigante a donde quiera que estén Y nosotros lo estamos viendo en el siguiente videíto ¡Chao!